Roy Barreras denunció penalmente a Miguel Polo Polo por llamar guerrillero a Gustavo Petro. El representante de la Cámara por la circunscripción a predescendiente publicó varios trinos que, para el presidente del Senado, configurarían algunos delitos. El presidente del Congreso, Roy Barreras, no pasó por alto los insultos del representante de la oposición, Miguel Polo Polo, contra el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial. El senador presentó denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia para que determine si atentó moralmente contra el mandatario al llamarlo guerrillero y delincuentes a los miembros del gobierno nacional. Barreras sostuvo que dos afirmaciones que publicó el representante Polo Polo en su cuenta de Twitter no hacen parte del derecho a la libre expresión, sino que resultan atentatorias moralmente contra el presidente Gustavo Petro Rego y su gabinete. Además, las acusaciones deben estar sustentadas en pruebas y en ese caso tendría el deber de denunciar ante las autoridades los delitos que señalan. El representante Afro ha utilizado recurrentemente el apelativo guerrillero para referirse al presidente de la República, pero la denuncia se formuló por solo dos meses de esas afirmaciones del 19 de enero del 2023. Entre comillas, me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirían el país y nosotros solo quejándonos en reyes. Llegó la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este gobierno. Fue una de ellas. La otra corresponde a una manifestación contra el gobierno que ha convocado al representante a través de las redes sociales. Entre comillas, pendientes porque convocaremos la marca más berraca que este país haya visto. ¿O el guerrillero y su gabinete de corruptos y delincuentes se aquietan o nosotros los colombianos nos aquietamos? Escribió Polo Polo. La denuncia se formuló por presunta omisión del deber de denunciar, que implicaría que el representante ponga en conocimiento de las autoridades inmediatamente los delitos de los que acusa a los miembros del gabinete del gobierno y, por tanto, el otro presunto delito en el que habría incurrido con sus calificativos según Barreras es hostigamiento agravado, porque con sus publicaciones se está promoviendo e instigando actos orientados a causarle daño físico y moral, al menos al presidente Gustavo Petro, por razón de su ideología política refiriéndose a aquel como guerrillero, palabra que en el contexto histórico colombiano es asociada a la izquierda política del país, dice la denuncia. El presidente del Senado acusó a Polo Polo de crear en sus seguidores la idea de que hay que acabar física o moralmente a quien simboliza la izquierda, una afirmación que atribuye a prejuicios, estereotipos y etiquetas características de la discriminación. Pasamos para Barreras cuando el señor Polo indica que un guerrillero en compañía de su gabinete de delincuentes está destruyendo el país y que es necesario quietarlos, está incitando al odio y a la violencia en contra del sujeto reforzado. El señor Polo les da a entender a sus lectores que los ciudadanos y funcionarios que se ubican a la izquierda del aspecto político son guerrilleros. Polo Polo llegó a la circunscripción especial por el departamento de Sucre, pero su partido le retiró el respaldo después de posesionarse porque mientras desde la colectividad apoyaban el proyecto del pacto histórico, el congresista se apegaba a los sectores de la oposición. La raíz es un secreto a la cercanía política del señor Polo con movimientos asociados a las ideas políticas del expresidente Álvaro Uribe, por lo que varios medios lo catalogan como un congresista de oposición. Allí entonces se ve su patrón ideológico que lo motiva a promover e incitar daños, indicando que se debe aquietar a un guerrillero, quien junto con su gabinete de delincuentes está destruyendo el país, señaló con su venencia Roy Barreras. Cuando Barreras anunció la denuncia de la Corte, Polo Polo le dijo que no tenía miedo a sus amenazas. En respuesta reiteró los señalamientos y dejó claro, los de derecha no quemamos policías, ni levantamos tres milenios y empresas. Los violentos son ustedes, los de la izquierda.